Es un gusto y un placer saludarlos en esta tu sección La Noticia del Día. Mi nombre es Jennifer Sánchez Martínez y con toda la información comenzamos. Y empezando en Acuña, la Administración Municipal de Acuña inicia la campaña Vivo a Propósito, descubre tu camino para los jóvenes, que busca reducir problemas como embarazos no deseados y la depresión. Y en nuestra capital, durante la Administración Estatal, los ingresos propios netos en Coahuila crecieron un 54%. El Secretario de Finanzas destaca el manejo responsable de los recursos. Y en la región Laguna, más de 400 mujeres en Torreón recibieron certificados de preparatoria en el Programa de Empoderamiento Educativo para las Mujeres. El alcalde y el gobernador destacaron el esfuerzo y el respaldo continuo. En Monclova se entregaron 28 tinacos subsidiados en colaboración con la Congregación María Trinitaria. Varias capacidades se distribuyeron para adaptarse a las necesidades. En nuestra ciudad vecina, el alcalde Chema Morales encabezó la entrega del programa Mejora tu Escuela, por medio de la cual se dotó a la escuela primaria Nueva Creación Los Pinos, material de escaleras, un diablito de carga y equipos de mini split. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís presidió la graduación de 419 mujeres del Programa de Empoderamiento Educativo para las Mujeres en Torreón, felicitándolas y dedicando la importancia de la educación. Por otro lado, la 62ª Legislatura del Congreso Local continúa con el análisis del sexto informe del gobernador Miguel Ángel Riquelme, con compadecencias de secretarios de gabinete estatal ante comisiones dictaminatorias permanentes del Poder Legislativo. Y no menos importante, en Piedras Negras, el magistrado presidente de la Sala Civil y Familiar, César Saucedo, el magistrado presidente de la Sala Regional, Carlos de Lara, y el magistrado Iván Garza continúan con las jornadas de sensibilización sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y fue un gusto que nos acompañaras con toda la información de la noticia del día. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como atiempo.tv para mantenerte siempre bien informado e informada.